La idea es que veamos a la ciudad como un todo, que no veamos nuestros municipios aislados, que tengamos proyectos que sean integrales, que no lo empiecen yo en Escobedo y terminen los límites de Escobedo con San Nicolás o terminen los límites de Escobedo con Apodaca, sino que tengamos proyectos que permitan construir una ciudad más asequible para todos los ciudadanos pero sobre todo con la infraestructura necesaria para desarrollarnos y poder trabajar y vivir con seguridad y vivir con comodidad en nuestras ciudades.